El Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, tras constatar que el presidente Nicolás Maduro ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales. Así lo decidió la Eurocámara en una resolución que votó este jueves en el Pleno. España, Francia, Alemania y Reino Unido habían dado el 26 de enero un ultimátum a Maduro para que convocara elecciones o reconocerían a Guaidó como presidente, situación que concretó el Parlamento Europeo. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. ¡Gracias!